Son las 12 con 33 minutos y la temperatura está alcanzando 29 grados en este momento, en este lunes, inicio de semana, con condiciones muy estables. ¿Qué nos espera lo que resta de esta tarde? Va a aumentar un poquito más la temperatura. Hoy el valor máximo estará alcanzando 33 grados, el cielo soleado, brumoso. Para esta noche esperamos finalizar la jornada con 28 con algunas nubes. ¿Qué esperamos durante los siguientes días? El día de mañana todavía llegamos a los 34, se mantiene caluroso, con escasa nubosidad y para miércoles y jueves cambia la situación. Llega un frente frío débil, genera un cielo mayormente nublado, con lluvia, el potencial de precipitación es alto. Para miércoles y jueves pueden reportarse lluvias fuertes, además de generalizadas, especialmente el miércoles, que el porcentaje de lluvias es de un 60%. Para el jueves 50% de posibilidad de lluvia, bajan un poco más las temperaturas, 28 el miércoles y el jueves llega a los 22, así es que se mantiene templado, fresco. El viernes soleado mínima de 19, máxima de 29 y para el sábado 21 de mínima, 31 de máxima, con condiciones de sierra. Gracias.